Es una película íntegramente filmada en Haití que habla sobre su soberanía alimentaria y de la lucha de los campesinos que cultivan arroz y luchan contra el arroz que viene de Estados Unidos y peligran su existencia. Convit es una palabra en criol que significa hacer algo juntos o trabajo solidario y es lo que están haciendo ahora los campesinos. Era una palabra que usaron mucho cuando ellos dejaron de ser esclavos hace 200 años y ahora se retomó como una forma de trabajo en conjunto para poder luchar contra el capitalismo o el arroz que viene de afuera. Es una palabra muy amplia, significa hacer algo juntos, trabajo solidario. Haití tiene muchos hitos históricos. Haití fue un país revolucionario, el primer país de Latinoamérica que se independizó y sin embargo hoy es el más pobre de todos. Fue una de las preguntas que nos motivó a investigar y por nuestros propios medios a viajar en el 2012 a Haití. Entonces, para nosotros fue importante conocer otra Haití, la Haití que no se ve en los medios, una Haití que trabaja el arroz para diferenciarnos y para mostrar el valor del trabajo y la importancia que tiene todo Estado en proteger su producción y su soberanía alimentaria. En la década de los 80, Haití producía suficiente arroz para su consumo interno y exportaba a República Dominicana y a Jamaica. Pero Duvalier, uno de los dictadores que tuvimos, pactó una salida económica con Estados Unidos y empezaron a importar arroz fabricado de manera industrial en Texas y en Kansas. Venía subsidiado, no pagaba el impuesto, entonces se vendía a un precio muchísimo menor que el arroz producido artesanalmente por los campesinos. La película se firmó, vuelvo a repetirlo, perdón, totalmente en Haití y trabaja mucho el seguimiento en una parte de los campesinos cómo producen de una manera muy artesanal el arroz, todo lo que le cuesta, el trabajo, cómo trabaja en la tierra, qué significa para ellos la tierra, tiene una filosofía, una unión con el agua, con la tierra y después mostramos un poco lo que es toda la ciudad y cómo ingresa el arroz a granel a través de barcos de Estados Unidos a Haití.